Si se encuentra en un accidente automovilístico, llame a Bob. Si le chocaron, no fue su culpa, pero no tiene papeles, llame a Bob. El abogado Robert Stein, con más de 35 años de experiencia, Bob ha obtenido en exceso de 70 millones de dólares a favor de sus clientes, negociaciones rápidas y competentes para ganar su liquidación a favor. Llame a Bob al teléfono 770-891-8372 o búsquenos en Facebook como Abogado Stein.